La gran manifestación ha sido la manifestación por la vida, ahora lo vemos, pero solo en una de todas las manifestaciones que hemos visto en el último mes, y a eso hacías tú antes referencia, Nacho, estaban UGT y comisiones obreras, que antes, no sé si en la legislatura de Rajoy, y era casualidad o no, pero canalizaban las grandes manifestaciones y las grandes guagas generales. Bueno, dos guagas generales en seis meses. Desde 1988, ¿no?, que fue una de las... ¿Han perdido representatividad? La verdad es que yo cubrí, que en la que están decía un taxista esta mañana, que Madrid es como un parchís, se manifiestan los verdes, los amarillos, los rojos... Sí, sí, los domingos es una cosa que tiene que ir saltando de manifestación en manifestación. Y todos en el mismo día, una ensalada muy variada de manifestaciones. Y lo que es peor, todos por el mismo sitio. Pero es verdad que UGT y que comisiones obreras ahora, en vez de manifestarse contra el gobierno, están poniendo alfombras rojas al gobierno, y esto es lo que hemos visto también la semana pasada. A ver, detrás de todo esto hay un elemento muy concreto. La afiliación de los sindicatos ha caído al 14%. Es la cifra más baja de la última década. El 14% de los trabajadores en España están afiliados, solo el 14%. Solo el 14%. ¿Y cuántos son delegados sindicales y comités de empresa? La representatividad... La representatividad de los sindicatos ahora es, pues, esa que estamos diciendo. Absolutamente irrepresentativa. Vamos, no tiene parangón. Ya, pero luego en las reuniones de la mesa de diálogo social son el interlocutor del gobierno. ¿De qué viven los sindicatos? Porque no viven de las cuotas de los afiliados. Porque si estamos diciendo de qué viven los sindicatos. Entonces, cuando sabemos y rascamos de qué viven los sindicatos, entendemos por qué los sindicatos están con el gobierno y no están contra el gobierno. En cualquier circunstancia parecida económicamente, ¿cuántos rodea el Congreso habría habido ya en este país? ¿Cuántas manifestaciones y huelgas generales habrían habido ya en este país? Igual que el gobierno de Pedro Sánchez les puede haber dado dinero para políticas activas de empleo, edificios históricos y cuestiones varias, también se las han dado a otros gobiernos. También se las han dado a los gobiernos de Rajoy y tú lo decías, le han hecho de un huelga general. Las subvenciones de los sindicatos nunca han sido tan altas como en este gobierno. Es decir, los sindicatos en este país han sido históricamente, y ahí está la historia, correa de transmisión de los partidos políticos. Es decir, la UGT es el sindicato del Partido Socialista, como comisiones obreras lo fue del Partido Comunista y después de Izquierda Unida. Entonces, vamos a ver, estos señores salen a la calle cuando salen, y por lo que salen. Es decir, antes recordábamos que la reforma laboral de Fátima Báñez, la primera, la que aplica el gobierno de Mariano Rajoy, que no quiso, que no quiso aplicar José Luis Rodríguez Zapatero, y eso le costó precisamente la salida del gobierno, porque era una exigencia de Bruselas, porque es que el problema del empleo en aquella crisis en este país era dramático, acordaros, cinco millones de desempleados, oiga, es que las cuentas no daban. Bueno, pues ahí en seis meses hubo dos huelgas generales. Para negociar esa reforma laboral, que ahora la han aplaudido con un simple retoque, la han cortado como las puntas, sin más, y ahora la han aplaudido. Para negociar esa reforma laboral, yo te puedo asegurar que en las reuniones a las que asistían, ojo, los secretarios generales de los sindicatos, no uno que pasaba por la puerta, el gran tema polémico que habría, recordaréis, fue el despido a 20 días, internamente en las reuniones. Los líderes sindicales ni planteaban ese asunto, ni lo tocaban. Eso sí, como apuntaba Fátima y dejaba de ver, de fondos de empleo y de subvenciones, de eso sí se discutía mucho. Luego, a continuación, terminaba la reunión, salían ante las cámaras de televisión y ponían el grito en el cielo porque se podría despedir en este país simplemente dando 20 días por año trabajando. ¿Me das opción a discrepar? ¡Hombre, ya estaba yo echando de menos eso! Asistían a esas reuniones y no decían nada. Era increíble. Quiero que me dejes discrepar. Si me dejas, solamente eso. A ver, yo no quiero que los sindicatos estén todo el día haciendo vuelos generales. No están para eso. No están para hacer vuelos generales. Están para arreglar un poco la techumbre laboral de este país. ¿Pero han perdido representatividad? Que era mi pregunta. Naturalmente, llevan muchos años perdiéndola. Muchos años. Pero eso no es este último cuarto de hora. Yo lo que sí les tengo que agradecer a los sindicatos, sinceramente, es que han creado un clima laboral tolerable en un país intolerable. Es decir, han permitido o fomentado una concertación social que es muy importante. Y eso se lo tengo que agradecer tanto a los sindicatos como a la patronal. Como a la señora que representa a trabajo en el gobierno. Esta es la verdad. Oye, la reforma laboral ha sido una balsa de aceite comparado con lo que podía haber sido. Y al final, todo se ha entregado. Todo se ha entregado porque, desde luego, no ha habido derogación de nada. Ha habido una reformita de mierda. Pero esto es lo que ha habido. Pero bueno, oye, yo se lo agradezco. Yo el clima de paz social lo agradezco mucho más que las huelgas generales. ¿Tú crees que hay clima de paz social? ¿Tú crees que esta semana ha habido clima de paz social? No. Porque yo lo que veo... O es que no tomen el pulso de la calle. Si me permites, no creo que haya clima de paz social. No lo ha habido. Ha habido mucho lío. Lo que sí creo, lo que sí creo es que podría haber sido mucho peor. Con unos sindicatos que se dedican... A ver, acuérdate, porque tú te acuerdas ya. Aunque eres muy joven, te acordarás. La primera que cubrí fue el 88. Vete a la calle y pregunta a la gente si sabe el nombre del secretario general de UGT o de Comisiones Obreras. Pregunta aquí, a los que estamos, ¿quién es el secretario general de UGT o de Comisiones Obreras? Y pregunta quién fue, sabemos, en la época nuestra... ¿Quién fue Nicolás Redondo? O Marcelino Camacho, o Cándido Méndez... Vamos... No tiene nada que ver. A ver, Ester. A ver, yo, por si os interesa el dato. Número de afiliados de Comisiones Obreras, algo más de 970.000. Ingresan por sus cuotas, que sabéis que tienen diferentes tipos de cuotas, entre la supercuota que pagan algunos, más la cuota normal, otros pagan la superreducida porque están en paro, en fin, estas cosas. Ingresan 121 millones de euros. Número de afiliados de UGT, esto es al cierre del 2020, es decir, datos publicados en el 21, 940.000 afiliados. A mí me parece que ahora mismo los sindicatos tienen que replantearse su papel porque el tipo de trabajador al que ellos defienden, el trabajador, en nómina, etc., etc., tiende a extinguirse, lamentablemente. Pero también digo, como Fernando, que a mí me parece muy positivo simplemente la existencia de los agentes sociales, por cierto, que están protegidos en la Constitución y por nuestro ordenamiento jurídico, y creo que han hecho grandes aportaciones. Ahora, que no estaría mal tanto que la patronal como los sindicatos se dieran una vuelta y vieran, por ejemplo, las patronales, que vieran que realmente quien mueve la economía del país no son las grandes empresas, sino prácticamente pequeñas empresas, autónomos, etc., etc. Es decir, que tienen que cambiar la mentalidad y dirigirse a otro tipo de personas. Ahora, que son necesarios, por supuesto, y que están en torno a un millón, ningún partido político lo tiene ahora mismo. 13,7% de afiliación. La cifra más baja de los últimos 30 años. Ese es el dato. Ha subido en 2019. Mírate los datos de la OCDE, por favor. Mírate los datos de la OCDE. Pues revisad tú. Revisad tú.